Otro avance informativo de Frontera Policias para que sigan en su lucha, en su francegarte día a día en nuestros barrios con nuestras comunidades. Entonces queremos resaltar esa bonita labor que se viene desarrollando. Ese es el reconocimiento que queremos hacer hoy a nuestros compañeros. ¿Quiénes se van a encontrar en esta tarde aquí en el Salón Comunal? Bueno, en especial se invitaron a los señores petronistas y a los empresarios de nuestro barrio, comerciantes medianos y pequeños para que hagan ello, la entrega a estos dirigentes comunales que tan merecido se han ganado estos premios y estas ayudas. ¿Hay otras personas que también van a recibir? Pues le hicimos un paréntesis en invitar a dos señores que han sufrido una calamidad familiar de los apartamentos de Conmorales y están invitadas para hoy, están dos familias en este día de entrega de mercados en libres, productos no perecederos. ¿Cuál es la invitación especial a todos los comunales y a las personas? Bueno, que tengan ese deseo de trabajar por las comunidades, por su pueblo, por su gente y que los comerciantes y las personas de bien nos ayuden, nos apoyen, nos aporten porque de eso vivimos, de que la gente aporte a su comunidad, a sus dirigentes para que se vean las obras, para que se vea el beneficio, se vea el desarrollo, el progreso en nuestro barrio. ¿Según la programación cuándo sería la próxima entrega? Pues esta es la segunda entrega del próximo mes, la meta es que hasta diciembre vamos a entregar mes a mes un producto de libres, un número de 30 mercados como mínimo y que hay para adelante lo que se pueda conseguir con las otras personas que se vayan vinculando a esta bonita obra. ¿Quiénes van a ser los favorecidos? Pues la población vulnerable de nuestros barrios, población más necesidad y el que esté pasando algún percance económico en este momento esté desempeñado y en estos días de Semana Santa que todo está cerrado y todos están descansando, pues es muy difícil conseguir recursos. Entonces por lo tanto me parece que es un buen detalle, un buen obsequio y en estos días pues le va a caer muy bien a las personas que lo van a recibir. ¿Qué han manifestado quienes ya recibieron el mercado? Pues se sienten satisfechos, alegres y desean que todos los meses estén participando de esa programación pero se nos hace difícil porque queremos ampliar la cobertura a diferentes personas que lo necesitan también como ellos en su momento, pero poco a poco los vamos a volver a llamar y los vamos a tener en cuenta para ayudar a ese bonito sector. ¿Algún mensaje en especial para toda la comunidad? El mensaje en especial es que los que puedan, las personas que tengan ese deseo de donar, de entregar un mercado, un detalle libre lo puede hacer a través de la punta de acción mundial de cualquier presidente. En este caso, los estamos recibiendo, los estamos necesitando para hacer la entrega a la población vulnerable y a las autoridades. Quiere decir que esto ocurre en la margen derecha y la izquierda de la ciudadela de Guanacalaya. Para nosotros pues en especial trabajamos por todo el sector de la ciudadela. No tenemos ningún impedimento de ir a otro sector y prestarnos los servicios si es necesario para mejorar la situación de algunas personas o algunas familias. Bueno, don Rafael San Juan, muy amable y gracias por dar las palabras para que toda la gente de Cúcuta y del mundo se informe de lo que hace la Junta de Acción Comunal en el norte de Santander y especialmente en la ciudad de Cúcuta. Gracias, muy amable. Bueno, nosotros seguimos trabajando, ese es el lema de los comunales, trabajar servirle a las comunidades. Otro avance informativo de Fronteras Noticias.